Padre Iri.com presenta El Evangelio del Día Del Evangelio de San Marcos Entró a don nuevo Jesús en Capernaum Después de varios días se enteraron de que estaba en casa Entonces se reunieron tantos que no había espacio en la puerta Y él les explicaba la palabra Le llevan a un paralítico cargado entre cuatro Pero al no poder acercarlo a causa de la multitud Quitaron el techo donde él estaba Cuando hicieron el espacio Bajan la camilla donde yacía el paralítico Viendo Jesús la fe de ellos dice al paralítico Hijo, tus pecados te son perdonados Pero estaban allí sentados algunos escribas juzgando en sus corazones ¿Por qué este habla así? Blasfema ¿Quién puede perdonar los pecados sino uno? Dios Entonces conociendo Jesús en su espíritu que así juzgaban entre ellos Les dice ¿Por qué juzgan esas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico Tus pecados te son perdonados o decir Levanta, toma tu camilla y camina? Pues para que vean que el Hijo del Hombre Tiene autoridad para perdonar los pecados sobre la tierra Dice al paralítico A ti te digo Levanta, toma tu camilla y vete a tu casa Él se levantó e inmediatamente tomando la camilla Salió delante de todos A tal punto que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo Nunca hemos visto cosa semejante Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis hermanos Jesús había recorrido toda Galilea predicando y expulsando demonios Por eso es lógico que al volver a Cafarnaún La gente se aglomere delante de él Es por eso que aprovecha la ocasión para anunciar la palabra Muestra así que busca en la salvación integral del ser humano A través de la palabra Y que las sanaciones no son el objetivo principal de su misión El Evangelio nos muestra la agudeza de los acompañantes del paralítico Que se las ingenien para que éste pueda estar en la presencia de Jesús Por sí mismo él no pudo ir a escuchar la palabra Pero los otros lo condujeron a ella Por eso Jesús le habla Hijo tus pecados te dan perdonados El primer don recibido es el de la palabra Del perdón Ya vendrán después otros regalos Entre los que se incluye la recuperación del movimiento Solo la palabra de Jesús rescata de la parálisis material y espiritual Y nos permite ir al encuentro de Jesús y de nuestros hermanos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad Amén Feliz y bendecido día La Virgen me los acompaña hoy y siempre Amén 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 Gracias por ver el video